Y hablemos también de cómo el director ejecutivo de la ARS, SEMA, Enriquillo Matos, encabezó este día un encuentro en el Hospital Docente para Maestros de Santiago, en el que ha anunciado un tema que en medio de todo el descalabro hospitalario es positivo. Una nueva sala de hemodiálisis como parte del proceso de transformación y modernización institucional, así lo señala. Dice que próximamente tendrán una unidad de imágenes también y podrán contar con un tomógrafo en pro de mejorar la cantidad de los servicios a los maestros y maestras del CIBAO. Eso va a implicar que vamos a tener cerca de 11 riñones artificiales aquí, es decir, que vamos a poder tener en diferentes tandas, en aquellas personas afectadas de insuficiencia renal, cubrir esos servicios. Vamos a hacer todo cuanto se necesite para que el profesor se sienta que está siendo atendido con dignidad. Ahí están las imágenes que ofreciera también junto a estas declaraciones, en el marco de la juramentación de la Dirección Ejecutiva Administrativa del CECMA, que se espera no sea solo el contexto de un relanzamiento momentáneo, sino que se institucionalice el crecimiento, porque qué lucha han cogido los maestros para que se les dignifique la salud a través de estos hospitales del CECMA. ¡Gracias! Y ya está.